En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Deseamos emprender un camino que lo he llamado de antropología, de la vida consagrada. Y el propósito de esta primera reunión, es decir, de esta introducción, es ver por qué le damos ese título, qué queremos alcanzar, y sobre todo, encontrar una relación, llamémoslo así, apropiada, con lo que nos ofrece la teología de la vida consagrada. Por supuesto, teología alude a Dios, y antropología alude al hombre, al ser humano. Cuando hablamos de antropología, de la vida consagrada, queremos referirnos al sujeto concreto que es cada uno de nosotros, llamado a vivir una vocación que nos atrae, nos seduce, pero también nos rebasa. Está más allá de nosotros, y sin embargo, está también dentro de nosotros. Ese es el propósito cuando hablamos de una antropología teológica en general, y aquí hacemos una aplicación a la antropología de la vida consagrada. La vida consagrada, evidentemente, es un don, es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia. Pero hay un dicho que utilizaban mucho los medievales, y que se aplica muy bien aquí, y es que lo que se recibe, adquiere la forma de quien lo recibe. Así, por ejemplo, el agua, que está aquí dentro de este vaso, el ejemplo típico, pues el agua adquiere la forma del vaso. Si este vaso fuera más delgado, más alto, pues esa es la forma que adquiere el agua, porque lo que se recibe, adquiere la forma de quien lo recibe. Eso quiere decir que cuando hablamos de un don como la vida consagrada, la vida consagrada no existe en abstracto, no existe separada de los consagrados. Y por consiguiente, al hacer énfasis en la persona de los consagrados y de las consagradas, lo que estamos diciendo es que las condiciones del recipiente, pues van a determinar muchas cosas, porque aquello que somos, también determina la manera como se manifiesta ese don que Dios nos da. Esta es una ley general, podríamos decir, de la obra de la gracia. Santo Tomás de Aquino tiene una frase que es muy famosa, él dice que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces podríamos decir que la gracia es la oferta, es el regalo que viene de Dios, y la naturaleza es el recipiente, es cada uno de nosotros. La gracia no viene a anular al recipiente, sino que viene de algún modo a perfeccionarlo. Esto nos invita a volver un poco la mirada hacia nosotros mismos, sin perder la mirada hacia Dios. A este respecto, hay dos santos que considero sumamente ilustrativos, y que yo creo que nos van a iluminar varias veces en este recorrido. Uno es San Agustín de Hipona, el padre de la iglesia, doctor de la iglesia, y la otra es la doctora Santa Catalina de Siena. Y en ambos casos la razón es que tanto él como ella se dieron cuenta de esa relación que hay entre conocer a Dios y conocerse uno. El solo conocimiento de Dios se convierte como en una especie de estructura mental, como un entramado de ideas, que tiene mucha lógica, que tiene cierta belleza, pero que puede quedarse precisamente como pura idea. Entonces, dedicar no solo a conocer a Dios, a estudiar a Dios, como quien mete a Dios en el microscopio, y quien lo mira ahí, cómo es Dios, y cómo funciona Dios, tiene el grave peligro de que se pierde del don que ese Dios, tan bueno, tan sabio, tan poderoso, le quiere dar. Por eso, es necesaria la otra parte en la que insiste mucho San Agustín, y en la que insiste también Santa Catalina, es decir, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del recipiente, la parte de la antropología, llamémosla así, porque en el conocimiento de uno mismo, uno se da cuenta de cómo ese don de Dios tiene unas características peculiares en nosotros. Por ejemplo, el amor de Dios, leído desde la antropología, tiene un nombre específico, que es misericordia. Una cosa es decir que Dios tiene muchísimo amor, y otra cosa es encontrarse uno tan profundamente necesitado, que el hecho de que Dios me ame, es una expresión de su abajamiento, de su compasión, de su ternura, todas estas palabras en las que insiste con alguna frecuencia el Papa Francisco. Así que, ese es un buen ejemplo, cuando yo hablo de, del solo amor de Dios, pues se queda así, como en una expresión genérica, pero cuando ya me reconozco yo, yo necesitado, o cuando reconozco mi familia o mi comunidad en necesidad, entonces, ya se establece una especie de diálogo, podríamos decir, entre lo que Dios está ofreciendo y lo que yo necesito. Por eso hay una súplica de San Agustín, que incluso se cita bastante en latín, es la expresión no verim me, no verim te, no verim quiere decir que conozca, que conozca, y entonces no verim me quiere decir que me conozca, Señor, y no verim te quiere decir que te conozca. San Agustín se da cuenta de que no se completa el ciclo de la fe solamente aprendiendo cosas sobre Dios, sino que tengo que aprender esas cosas sobre Dios y tengo que dar la vuelta por mí y tengo que volver sobre Dios y luego tengo que volver a mí y en ese ciclo es donde se realiza la experiencia misma de la gracia. Así como el conocimiento de mi enfermedad hace que pues agradezca mucho más al médico. En la medida en que reconozco mi enfermedad, pues el médico ya no es simplemente un profesional que tiene mucho conocimiento, sino que hasta cierto punto digo, pues este fue el que me salvó. Porque yo iba mal, yo hubiera podido morir de eso que tenía. Pero ese médico acertó y de esa manera pues me salvó la vida. Entonces ese ciclo entre conocer a Dios y conocerse uno, ese ciclo es el ciclo de la gracia, es el ciclo del crecimiento, es el ciclo también que despierta en nosotros una serie de palabras que vamos a encontrar desde el día de hoy. tal vez la más notable de esas palabras es la humildad. La gran Teresa de Jesús relacionó para siempre la humildad y la verdad, pero la verdad de la que habla Teresa no es la verdad de cuál es la composición química del agua o el estimado de asteroides en el sistema solar, esas son verdades, pero la verdad de la que habla Teresa no es esa. la verdad de la que habla Teresa es la verdad de lo que yo soy, la verdad de lo que yo necesito, la verdad de la necesidad que hay en mí. Entonces, en el ciclo, en el ciclo entre el no verimte que es que te conozca y el no verimme que es que me conozca, en ese ciclo es donde se puede alcanzar la humildad. de otro modo, según dice la misma Teresa, lo único que uno termina teniendo es una humildad de garabato, que es algo así como tratar uno de negar lo que sí tiene, pero es por presentar como una especie de fachada. Entonces, tengo cualidades, pero entonces hago como que no las tengo, como tratando de bajarme, eso no, así no funciona la humildad. La verdadera humildad no nace de lo que yo supongo que no tengo, sino del encuentro con la realidad de lo que soy. Ahí es donde se da esa circularidad. De un modo parecido se expresa Santa Catalina de Siena que de hecho fundamenta toda su teoría, toda su enseñanza, su doctrina espiritual, la fundamenta en lo que ella llama el conocimiento de sí mismo en Dios. Para ella ese es el cimiento irrevocable e inevitable. Sin ese no tienes nada. Y ese conocimiento de uno mismo pues uno diría es como una antropología, pero es conocimiento de sí mismo en Dios, entonces es una antropología teológica. Y también Catalina pues va mostrando como en ese conocimiento uno descubre por ejemplo una huella de la Trinidad dentro de uno que le remite a Dios pero luego la santidad de Dios alumbra sobre mi vida y me deja ver graves limitaciones que he tenido así como cuando brilla con intensidad la luz en una ventana y es tan fuerte que me deja ver que está sucia la ventana porque la luz hace salir hace evidente la imperfección entonces el ciclo que propone Catalina es como eso uno va encontrando dentro de sí una huella de la Trinidad uno se descubre llamado hacia la Trinidad uno se descubre con una vocación de Trinidad y eso lo lanza hacia la perfección infinita de Dios pero luego esa luz le muestra a uno todo lo que uno no ha sido y entonces uno se descubre de nuevo pues indigente miserable necesitado y de ahí se lanza entonces a Dios porque ¿a dónde pudiré? pues a Él y llego a Él y ¿qué descubro? pues descubro bondad que se vierte sobre mí que me renueva y así va dando uno como ese ese ciclo como ese recorrido bueno hay una palabra que hemos puesto aquí en nuestro tablero que es la palabra dialéctica la palabra dialéctica se ha utilizado mucho en la historia del pensamiento en la filosofía sobre todo en la filosofía también en la teología tal vez tal vez el primer gran autor que la utiliza es Platón dialéctica está relacionada con diálogo diá en griego es una preposición que indica a través entonces el diálogo la dialéctica es el camino que avanza a base de palabras pero para Platón esa dialéctica no se queda en las palabras sino que es como la progresiva elaboración de la verdad a través de distintos contrastes bueno ese es como un primer sentido de dialéctica en el sentido llamémoslo más común hoy una relación dialéctica es la que implica como un contraste pero un contraste que no es destructivo es una diferencia pero no una diferencia destructiva sino una diferencia constructiva esa es una relación dialéctica hay varios himnos por ejemplo en la liturgia de las horas que hablan de esa dialéctica por decir un caso entre el día y la noche el cansancio del día hace amable la llegada de la noche pero la oscuridad de la noche hace amable la llegada de la luz del día de modo que es como si el día me lanzara hacia la noche y luego la noche me lanza hacia el día si todo fuera día eso podría resultar un poco tedioso y difícil para el descanso en los círculos polares círculo polar ártico círculo polar antártico tienen la característica que por la inclinación del eje de la tierra pues hay básicamente dos días en el año entonces tienen seis meses de luz y tienen seis meses de oscuridad y ahí sigue habiendo dialéctica porque hay luz y oscuridad pero en esa en esa prolongación uno se puede imaginar seis meses de día eso está como como muy pesado como muy aburrido y luego seis meses de noche y aparece como demasiado tedioso quizás nunca mejor dicho tenebroso así que esa es una relación dialéctica una relación en la que hay un contraste hay una diferencia pero no es una diferencia que cancela no es una diferencia destructiva por ejemplo una diferencia destructiva ¿cuál es? lo bueno y lo malo si decimos que una persona es realmente buena yo no puedo decir también es realmente mala es decir o es una cosa o es la otra si digo que una persona es muy bella luego no puedo decir es espantosa es bien fea se supone que no se supone que ahí está una cosa o está la otra pero en cambio cuando hablamos de una relación dialéctica hablamos de cosas que son contrarias pero que en un cierto sentido se complementan y como que cada una reclama hacia la otra mencionemos otras relaciones dialécticas constructivas y yo creo que nos vamos acercando a lo que queremos como punto de vista epistemológico en nuestras sesiones pensemos el caso de la juventud y la madurez a veces las cosas se plantean como que los jóvenes no pueden con los mayores los mayores no pueden con los jóvenes pero ese es un modo destructivo de plantear las cosas tal vez lo podemos plantear en una relación dialéctica constructiva entonces el entusiasmo de los jóvenes pues le trae vida y le trae alegría a los mayores la experiencia la sabiduría de los mayores le trae guía y le trae sosiego y le trae a veces consuelo a los jóvenes entonces si imaginamos un mundo donde todo el mundo ¿qué tal eso? si imaginamos un planeta donde todo el mundo tiene 19 años de edad pues eso es más o menos como el día de 6 meses pero si imaginamos un mundo que a veces nos toca imaginarlo porque puede estar cerca un mundo donde todo el mundo tiene 75 años 80 años pues ahí también falta algo entonces hay una relación una relación que es bella entre juventud y madurez o juventud y edad adulta eso yo creo que yo creo que eso ayuda muchas veces uno conoce parejas en las que se da una verdadera relación dialéctica así por ejemplo por mencionar una que conocí bastante la de mis papás pues uno veía como se complementaban en muchas cosas mi mamá era una persona más bien introvertida no hablaba mucho en público incluso con nosotros era persona de palabras como muy concretas como como muy medidas mientras que mi papá pues era abundante o es vive todavía es abundante en palabras y le gusta un poco esto de hablar en público y todo aquello profesor profesor universitario en la última fase de su vida pero se complementaban bien porque resulta que por ejemplo mi mamá expresaba su amor de otra manera no todo tiene que ser de un cierto modo mi papá nos enseñaba desde niños yo soy su mejor amigo yo los quiero mucho él hablaba se expresaba mucho con palabras mi mamá más con con hechos con gestos con actitudes y uno necesita ambas cosas uno no necesita solamente palabras ni tampoco necesita solamente hechos si solamente me dicen que me quieren me quieren me quieren y me dejan morir de hambre pues eso no sirve pero si me tratan bien y nunca me dicen por qué también me falta algo la constitución de Iberbun del concilio vaticano segundo habla de esa relación dialéctica entre los hechos y las palabras y dice que Dios se reveló a través de hechos y palabras y explica de una manera muy bella es una lectura muy chiquita vale la pena que la busquen en la constitución de Iberbun porque es un ejemplo de una buena relación dialéctica entonces dice las palabras se esclarecen el sentido de los hechos Dios que se muestra liberador de su pueblo al hablarle le muestra con la palabra cuál es el sentido de la gesta por ejemplo liberadora en el caso de Egipto la palabra esclarece el sentido de los hechos pero los hechos son los que respaldan las palabras y los hechos son también los que transforman pues la vida del pueblo bueno por eso necesitamos una dialéctica apropiada lo que queremos aquí es que de esa manera de diferencias que no son destructivas sino constructivas nos acerquemos por ejemplo a lo que tiene que ver con hombre y mujer en nuestra época este es uno de los temas peor tratados parece que nuestra civilización ha renunciado a descubrir la riqueza que hay en esa diferencia entonces lo único que se le ocurre a la gente es eliminemos la diferencia cuando se busca justicia sin capacidad de reconocer la diferencia entonces se impone una cierta forma de tiranía que se llama igualitarismo igualitarismo es que solo hay solo hay un lenguaje para todos solo hay unos derechos para todos y es una terrible pérdida precisamente uno de los temas que vamos a mencionar al hablar de castidad es sobre esas diferencias tan hermosas que hay entre hombres y mujeres es algo realmente bellísimo bellísimo y todavía me rompo la cabeza preguntándome por qué quieren eliminar algo tan hermoso como eso que Dios ha hecho si yo veo que los científicos en todas partes aprecian las diferencias se han descubierto no sé cuántos miles de especies de escarabajos y a nadie se le ocurre bueno vamos para que quien quiere miles de especies eliminemos dejemos una dos especies con eso basta no cuando se trata de escarabajos nos encanta que haya una gran variedad entonces yo pienso que ese es uno de los temas que tendremos que trabajar así que esa es una relación dialéctica esa es propiamente una relación dialéctica la que se da ahí lo cual no significa que haya una sola manera de ser hombre ni una sola manera de ser mujer pero el descubrir ciertas claves el descubrir ciertos elementos es una invitación a la alegría y cuando tengo oportunidad de predicar estos temas en asambleas por ejemplo me invitan mucho de la renovación carismática siempre que hablamos de estos temas pues yo invito después a los hombres a que hagan una oración y que agradezcan a Dios el ser hombres pero no contra la mujer no como dicen que hay una oración por allá de algunos judíos gracias Dios porque no me hiciste mujer eso es un insulto es algo absurdo no agradece tú lo que tú eres y agradecer la mujer el hecho de ser mujer eso es hermosísimo bueno esas son relaciones dialécticas y en estas dialécticas tenemos que movernos bastante por ejemplo vamos a encontrar mire algunos ejemplos que tengo aquí de donde hay que buscar dialéctica apropiada entre los principios generales y los casos particulares fíjate lo general y lo particular y uno que necesita pues ambas cosas uno necesita principios generales que son como las grandes luces que le guían en la vida y esos principios generales de alguna manera le dan una constitución interna a lo que uno es por ejemplo un principio general para una persona puede ser nada destruye tanto como el odio y el primero que se destruye es el que odia ese es un principio general y ese principio general si esta persona lo tiene incorporado pues lo lleva a todas partes es una parte de su ser ¿no? es parte de lo que otras personas tienen otro tipo de principios generales por ejemplo eso que decía Humberto de Romanis el quinto maestro de la orden de predicadores el bien querido por todos es aceptado con mayor facilidad ese es un principio general eso que quiere decir que en la medida de lo posible busquemos busquemos caminos para que haya consenso para que nos entendamos es decir el estilo por ejemplo en la orden dominicana el estilo nuestro no es que hay un genio llamado el maestro de la orden o llamado el prior que es el único que tiene ideas buenas y que luego esas ideas porque son muy buenas tiene que imponerlas o implantarlas en todas partes ese no es el estilo nuestro entonces nosotros nos guiamos por un principio general y es que las cosas se conversan y se intenta siempre buscar que haya no solamente una mayoría sino un consenso esta distinción la explicaba de un modo muy muy sabio el maestro de la orden que tuvimos Timothy Ratcliffe él hablaba mucho de la diferencia entre mayoría y consenso las democracias solo se preocupan por la mayoría entonces si en el monasterio somos 19 bueno con 10 que voten ya con eso queda pues no no necesariamente tratemos de que haya un poco más de consenso es difícil alcanzar la unanimidad seamos francos que todo el mundo llegue a estar de acuerdo con algo es difícil pero cuanto más amplio sea el consenso mejor ese es un principio general entonces necesitamos principios generales pero una persona que se queda en principios generales pues nunca va a preparar la comida porque si llega a la cocina y dice considero que la nutrición es básica mientras no agarres el tomate y lo partas mientras no laves las cebollas peles el pollo mientras no mientras no entras en el detalle nadie se alimenta entonces tú no puedes llegar solamente con que la alimentación es importante para el ser humano una hermana ya está sentada la comunidad que pasa que no llega la cena pues hay un principio general en esto y es que alimentarse es clave pues que si eso ya eso ya lo sabemos pero ahora toca pasar a lo concreto toca pasar a lo particular y las personas que admiramos las admiramos porque tienen de lo general y de lo particular tienen principios claves pero también saben cuidar los detalles hablando de esto de hombres y mujeres los hombres hombres por razones que se pueden explicar si el tiempo lo da tendemos mucho a la parte teórica a la parte de los principios la mujer por razones que también explicaremos tiene una gran capacidad de observación y de cuidado del detalle entonces ahí también hay como una especie de correspondencia pero finalmente la idea es que cada uno pues puede aprender de los otros entonces por más que mi temperamento sea muy teórico pues también conviene que yo aprenda a expresarme en los detalles que es más o menos a donde queremos llegar aquí cuando hablemos del amor ahí tenemos que mencionar como pues el amor es al mismo tiempo una fuerza general que llena todo que colma la vida pero el amor no es solamente algo general el amor también desciende a los detalles y es ahí precisamente donde donde tenemos que entrar a examinar la parte antropológica porque piensa por ejemplo el caso de comunidad que va a ser nuestro primero gran tema Dios mediante cuando hablamos de comunidad yo puedo estar seguro de que muchos principios los tenemos todos claros bueno tiene que haber un principio de respeto tiene que haber un principio de solidaridad todos tenemos que apoyarnos esos principios están claros para todo el mundo pero luego la vida de comunidad tiene la característica que solo se puede vivir en el detalle y el detalle es que por ejemplo si haces mucho ruido pues afectas a la otra persona ah entonces tengo que hacer menos ruido entonces tengo que limitarme yo para que el otro pueda estar un poco mejor ahí entra el tema del detalle ese es ese es un buen ejemplo de lo que queremos decir con esto de la dialéctica de lo general y lo particular lo mismo los enunciados abstractos y las situaciones concretas a veces este es el gran drama de la teología moral porque resulta que la bondad o la maldad de los actos está determinada por muchos elementos no un número infinito pero si son muchos elementos y esto puede ser difícil evaluar un determinado acto moral es decir bueno aquí ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer exactamente? no es tan fácil siempre responder a esa pregunta por ejemplo hay una persona que siento que a ver está siempre como reclamando atención como pónganme cuidado entonces por una parte pues es evidente que pues eso le ha faltado quien le ponga cuidado entonces una parte de la caridad es escucharla una parte de la caridad es darle importancia una parte de la caridad es eso pero otra parte de la caridad es que no puede quedarse para siempre ahí o sea está bien que te voy a escuchar el día que estás mal uno de esos días en que casi cualquier cosa te hace romper a llorar bueno si te voy a escuchar está bien esa parte está bien pero tampoco todo el tiempo entonces la vida la vida real está medida por el hasta donde hasta donde es cuánto tiempo cuánta atención cuánta paciencia y ahí está toda la sabiduría este es un buen día para aprender una palabra que la vamos a utilizar en otra de nuestras sesiones es una palabra muy querida por la teología ortodoxa por la teología griega esa es la palabra economía oikonomía se escribe a veces porque oikos escrito sin h y con k es la palabra que significa casa nomos es la palabra que significa ley entonces entonces la oikonomía es la ley de la casa es la manera de manejar la casa ese es el sentido original de esa palabra y manejar una casa es encontrar la medida es encontrar la medida piensa por ejemplo en un papá a ver ¿qué hago? no puedo ponerme en un plan de rigidez que termine convirtiendo a mi hijo en un acomplejado que me tiene pánico que huye de mí que un día se rebelará contra mí y me mandará a la porra no eso no puede ser o sea la sola rigidez no sirve pero la permisividad la complicidad la aprobación de todo tampoco sirve entonces entre rigidez y aprobación o permisividad o tolerancia ¿dónde está la medida? no es fácil ahí es donde está la economía y eso nos damos cuenta también en la vida comunitaria y eso nos damos cuenta en general en los votos bueno hay un proyecto de una piscina climatizada un millón doscientos mil euros para el monasterio de Palencia se somete a capítulo estamos en promoción esta piscina que es de máxima tecnología sirve para buceo profundo esta piscina pues tendrá un costo está en promoción realmente es una ganga solo millón doscientos millón doscientos ¿cuándo vuelve esto a conseguir una piscina por millón doscientos euros climatizada? bueno pues parece que podemos vivir sin esa piscina no pero es que es importante para que las hermanas se relajen para que su vida religiosa adquiera pues eso una cierta profundidad las hermanas podrán bucear entonces claro el solo hecho de ver como la maestra se hunde cuatro, cinco, seis metros eso puede ser terapéutico para algunas hermanas pero otra dice no, espérate eso va contra la pobreza por decir una sola cosa eso va contra la pobreza que haya que tener una piscina climatizada trescientos sesenta y cinco días al año por un costo de instalación de un millón doscientos mil euros eso va contra la pobreza bueno entonces vámonos al otro extremo de ahora en adelante pues vamos a comer algas y té verde porque hay que economizar porque hay que vivir la pobreza te das cuenta entonces con los votos siempre el tema es de economía por favor no tomes la palabra economía en el sentido que a veces se utiliza en español que es como economizar gastar poco no, economía es gobierno encontrar la medida justa ese es el sentido teológico que tiene la palabra dispensar dar a tiempo lo que hay que dar te acuerdas esa frase de Jesús este es el administrador fiel y prudente que da la ración a sus horas eso es lo que Cristo quiere de nosotros la ración de sonrisas una hermana que sea la sonrisa sonrisal sonriente y todo eso la sonrisa y la sonrisa y la sonrisa no que hay momentos en que hay que estar serios porque si no pasas más bien por ridículo o el otro siente que te estás burlando si estás a toda hora riéndote eso no es pero si andas todo el tiempo con cara de amenaza y de boleta de captura y de pues yo no le he hecho nada ¿por qué me mira así? entonces fíjate todo tiene una medida y en el fondo una buena una buena senda de conocimiento de uno mismo le conduce a ir encontrando la medida con los votos siempre es así entre la obediencia que podríamos llamar prácticamente militar como ha habido algunos bueno pero aquí ¿quién es el prior? a ver ¿quién es? repita ¿quién es? una obediencia de tipo impositivo verticalista a ese es un extremo pero el otro extremo son esas comunidades que eligen como prior a ese que nos va a dejar hacer lo que queramos es decir uno que no se meta con nadie uno que permita todo es decir un prior que no mande ese es el otro extremo entonces ¿dónde está la medida? en obediencia quiere decir que en términos del voto de obediencia habrá que encontrar la medida pero es que esto es así porque así es la vida humana exactamente así es la vida humana la vida de los casados es así es así exactamente casarse y sobrevivir al matrimonio es decir no significa quedarse viudo sino sobrevivir al matrimonio es seguir casado seguir casado pues implica ceder en muchas cosas pero no se puede ceder en todas entonces una mujer inteligente que se casa pues se da cuenta que tiene que ceder en algunas cosas pero tampoco puede ceder en todas porque ella no es la esclava ni es un apéndice de él ni él es un apéndice de ella entonces cada uno tiene que ir encontrando la medida pero las cosas se simplifican mucho pero muchísimo se simplifican si cada uno primero busca esa medida en sí mismo por eso está ese dicho de los padres de la iglesia ese dicho de que cada uno tiene que empezar por acusarse a sí mismo es decir si cada uno aprende a conocerse a conocer sus limitaciones sus heridas sus miedos sus defectos si cada uno va aprendiendo a conocerse seguro seguro que cuando llega el momento de ser comunidad pues yo no le voy a asignar a todos los otros la pesadísima responsabilidad de tratarme como a mí me gusta porque el problema más serio de la persona que no se conoce es que tiene temibles expectativas temibles por las consecuencias temibles expectativas sobre los otros es decir es que tienen que esa es una de las dificultades que tenemos hoy en una franja amplia de la juventud yo digo en todo el mundo y es que todo el mundo habla de sus derechos yo tengo derecho a y tengo derecho a y cuidado con mis derechos bueno y los derechos del resto de la gente y además tus deberes ¿qué? entonces por eso es necesario descubrirnos a nosotros mismos y por eso es necesario descubrir la relación entre lo general y lo particular entre lo abstracto y lo concreto y el terreno donde eso sucede ¿cuál es? es el terreno es el terreno del conocimiento de sí mismo cuanto más se conoce uno pero no de un modo depresivo Catalina dice que cuando se va bajando a esos sótanos diríamos nosotros cuando se va bajando ese conocimiento uno no debe bajar nunca solo porque el que baja solo a veces entra en depresión hay gente que se ha puesto ese experimento de bajar solo al conocimiento de sí mismo esa fue la experiencia de la escuela filosófica llamada existencialismo el existencialismo en particular el existencialismo ateo es eso es bajar como bucear en la profundidad de mi ser pero si bajas en Cristo ¿qué encuentras? pues que soy un manojo de incoherencias que la soberbia me ha acompañado que mentir me ha servido mucho que al fin y al cabo pues dentro de mí reside un tirano pero igual son los otros por eso Sartre que parece como el profeta de esos existencialistas tiene frases como esa ¿no? la vida es una náusea el infierno son los otros eso es lo único que va a salir de ese buceo en el conocimiento de sí mismo si uno va sin Cristo pero Catalina dice que se trata de que uno entre en el conocimiento de sí mismo pero con el conocimiento de sí mismo en Dios entonces si lo que encuentras es tu necesidad y al mismo tiempo la misericordia divina entonces vas a entrar por una escuela muy bonita que se llama la humildad y que se llama la gratitud y eso abre tus ojos para el bien entonces imagínate una comunidad donde la gente cada uno cultiva la humildad y cada uno cultiva la gratitud y donde cada uno intenta encontrar lo que es bueno pues eso es eso es bellísimo eso es altísimo bueno ¿cuáles son los principios generales para nosotros en la vida religiosa? pues están en el ideal en el lema ese de nuestra orden dominicana el famoso laudare benedicere predicare laudare benedicere predicare dejemos por un momento quieto el predicare y quedémonos con el laudare y el benedicere entonces los grandes principios nuestros como cristianos y mucho más como religiosos son en primer lugar el sentir que en todo hemos sido bendecidos este es el gran principio general por eso también dice dice el apóstol san pablo que hay que dar gracias a dios en toda circunstancia porque encontramos bendición en todo en lo que parece difícil hay bendición en lo que ya se me facilita hay bendición en la soledad encuentro bendición en el encuentro con los hermanos hay bendición entonces el benedicere es como uno de los principios generales y ese saber bendecir a dios en toda circunstancia y de ahí pasar a la alabanza pasar a alabar a dios en toda circunstancia ese es el principio general y ese esos son los principios generales que hacen que nuestra vida entera esté marcada con el signo de la gracia tema favorito de nuestra orden dominicana es decir el principio que ha de gobernar mi vida es he sido bendecido con la gracia de dios el señor ha marcado ha sellado mi vida con su gracia ese es el punto de partida y por eso el punto de partida para nosotros es he sido bendecido y bendigo he sido bendecido y bendigo significa he recibido y proclamo con gratitud lo que he recibido por supuesto de ahí se pasará después es a compartir ese es ese es el principio general que nos gobierna ese principio general es muy importante porque establece una relación con aquel que es mi fuente entonces yo convivo con otros pero mi vocación no me la dan los otros porque la primera bendición no son los otros la primera bendición es el que me ha amado y tener esta claridad es lo que me ayuda luego a situar apropiadamente mi relación con los otros si yo descubro en Dios mi fuente de bendición y si el primero al que proclamo al que bendigo y en el que me gozo es Dios mi corazón queda preparado para convivir con otras personas si no he descubierto a Dios como fuente de mi gozo de mi alegría y de mi bendición en el fondo traslado expectativas inalcanzables a mis hermanos bueno eso pasa en la vida religiosa y eso pasa en la vida matrimonial ¿qué pasa cuando una persona no tiene realmente a Dios en su corazón? pues quiere decir que esa persona tiene por una parte sus propios intereses y por otra parte que pone su confianza pues en algo pone su confianza pone su alegría en algo o en alguien ¿y qué pasa? que si tú llegas a una relación de pareja pero no tienes a Dios muy fácilmente trasladas las exigencias de lo que solo Dios puede hacer se las trasladas a esa persona por ejemplo tú quieres que esa persona siempre te acoja con infinita paciencia siempre tenga sabiduría para decirte la palabra justa siempre te dé la alegría el gozo el placer que tú esperas y llega el momento en el que cada uno está esperando del otro una perfección que es imposible y cuando el otro falla porque no va a poder dar esa medida cuando no llega a esa altísima medida mira no servimos esto mejor aquí se acaba ya vi que no somos compatibles pero en realidad no es que no sean compatibles muchos muchos divorcios nunca han debido suceder muchas separaciones nunca han debido darse pero ¿qué es lo que pasa? que como no tienen a Dios entonces cada uno está esperando tanto que en realidad lo que no es compatible son las montañas de expectativas que cada uno tiene con el otro y eso pasa en la vida religiosa también yo he visto irse de las comunidades he visto irse de los monasterios algunas muchachas hablando en el caso de la vida femenina la vida religiosa femenina que me duele en el alma yo digo pero sí que sí hubiera podido pero ¿qué pasa? que ella tenía una expectativa de que el monasterio bueno en primer lugar la priora cuando vaya a hablar conmigo debe venir levitando y hasta allá no llega entonces está esperando que no haya problemas que sean perfectas que sean mejor dicho ángeles es que tu primera bendición no son los otros tu primera bendición es Dios y si tú no has descubierto tu primera bendición si tu día y tu noche no están impregnados de ese principio general que se llama ser bendecidos si no tienes esa experiencia pues ningún ser humano ninguna comunidad ningún monasterio te va a dar la medida no va a poder porque nadie nadie reemplaza a Dios nadie por eso esto es tan importante esto es tan importante el principio general de mi vida es he sido bendecido ¿por quién? por Dios que dentro de las bendiciones que Dios me ha dado me ha conseguido una vocación hermosa pues sí eso es cierto que dentro de esa vocación he conocido gente extraordinaria sí también unos cuantos criminales pero sí en general he conocido gente muy notable que me ha enseñado mucho que me ha tenido mucha paciencia mucha misericordia como decimos los dominicos eso es verdad eso es totalmente cierto pero que no se te olvide que no se te olvide que tu primera bendición ¿dónde está? porque donde empiecen a depender mis decisiones de seres humanos mira ni vida religiosa ni matrimonio ni nada es que no es posible terminamos esta sesión mencionando el tema del amor el amor es una palabra tan perfecta tan bella porque es la palabra que condensa lo que hemos dicho el enunciado abstracto y la aplicación concreta el principio general y el detalle el amor es fuerza que lo llena todo pero a la vez el amor es arquitecto que cuida los detalles el amor el amor es realmente el que tiene que guiarnos en esto pero por favor ten en cuenta que es ese amor que no se queda solo en enunciado sino es el amor que se pregunta ¿qué significa aquí amar? nuestra frase final es que el amor dentro de la teología bíblica el amor es siempre el bien el hacer el bien el amor no es en primer lugar ni un enunciado ni un sentimiento ni una sensación el amor es ¿cuál es el bien que yo puedo hacer aquí? ¿cuál es el bien que puedo traer a esta vida? y eso explica por qué el amor se expresa en detalles ¿cuál es el bien que puedo traer a esta vida? entonces el amor es al mismo tiempo la fuerza general y es el que cuida los detalles bueno entonces resumen de esta charla introductoria queremos hacer un recorrido que se llama Antropología de la vida consagrada obviamente no se trata de eliminar la teología para hacer Antropología es una Antropología teológica luego hemos mencionado que hay muy buenos patronos en este camino esos buenos patronos tienen mucho que ver con nuestra orden son San Agustín y Santa Catalina de Siena luego hemos dicho que hay relaciones dialécticas que hay que saber leerlas en clave constructiva no se trata de eliminar se trata de complementar y se trata de construir no todo en la vida es yin y yang no todo en la vida es construida hay veces que hay que eliminar hay cosas que tienen que desaparecer lo dice abiertamente el Catecismo de la Iglesia Católica dice hay cosas que son siempre malas por ejemplo blasfemar no hay una circunstancia en la vida en que una blasfemia sea una cosa bien hecha eso no existe entonces no todo hay que leerlo en clave de yin y yang esto lo aclaro porque hay algunas teorías psicológicas que a veces se aplican o quieren aplicarse a la vida religiosa que quieren más o menos como encontrarle un lugar al pecado un lugar al demonio un lugar a lo oscuro un lugar a las tinieblas y eso como la bandera de Corea el yin y el yang todo tiene que tener su más y su menos su positivo y su negativo no, no, no no es cierto hay muchas dialécticas que son constructivas pero también hay cosas que tienen que desaparecer el odio tiene que desaparecer de nuestra vida el resentimiento tiene que desaparecer de nuestra vida si algunos de nosotros estamos cargando complejos complejos de tiempo antiguo eso no es ninguna bendición para ti eso tiene que salir de tu vida o sea hay cosas que tienen que salir pero aquí estamos buscando la dialéctica apropiada es decir cuáles son aquellas cosas que de algún modo tienen que aprender a complementarse y los ejemplos típicos que hemos dado son entre lo general y lo particular luego hemos visto que el principio general que nos gobierna es el principio de bendición y luego como el amor es al mismo tiempo esa parte general pero también que cuida los detalles gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el amor en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos gracias a los siglos